Bueno, son las 4 de la tarde y la señora Roxana pregunta ¿Dónde estás chiquito? Bueno, como verá, acá estoy mostrando los loros Ahí está la Micaela Micaela, loro, ahí está Hola Perico Perico, Perico Perico, mi lindo Perico Hola Perico Hola, y ahí está Coquito Bueno, así que la señora está preocupada Y con justa razón Que no sabe Bueno, señora, le comento Traje algunos fierros, hoy me mudé Traje algunos fierros Algún cachivache por ahí Otro por allá Bien, y ahora Para sorpresa de todos Fíjese ahora el cambio Y acá aparezco Afeitado Con el ojo Un poco jodido Jodido porque me clavé una esquirla Micaela no grite tanto Y ya va a decir Y ya va a decir Ya va a decir que Digamos Que no te protegiste No usaste los elementos de seguridad Tiene razón Tiene razón No estaba usando los anteojos O antiparras Pero bueno Estoy de vuelta acá en Pilar En la casa de Mamucha Digamos Vamos a poner por acá Me bañé Me afeité Estoy divino Lo único Lástima Veo que el árbol de mandarina Me lo talaron como loco Vamos a mostrar El árbol de mandarina El árbol que siempre quise Me lo podaron La pileta Como siempre acá Mi vieja Este un criadero De mosquitos De agua mugriente Etcétera Bueno Que íbamos a decir Que estoy de vuelta En Pilar ¿Eh? Y que Bueno Voy a hacer un par de cositas Digamos que mi vieja No me recibió Con bronca ni nada ¿Eh? Y otra salva Después voy a explicar ¡Loco, loco! ¡Loco! ¡El loro, el oro! ¿Eh? ¡Coquito! ¡Hola, bebé! Bueno Veamos, mi amor Traje muchas cositas La herramienta Traje los dos calefactores Luces, etcétera Tengo que reacondicionar Unas tantas cositas Y ahora mismo Me lo subo a internet Y lo vas a ver ¿Eh? Así que bueno, señora Acá estoy de vuelta ¿Eh? Ahí estoy de vuelta ¿Eh? ¿Cómo quiero así? Bien Te gusta que estés aceitadito ¿No? ¡Qué bien! Bueno Señora Te quiero Y Voy a cortar acá ¿Eh? Un beso, mi amor Ando con el ojo A la miseria